La periodista habló cómo sigue su internación, y cómo deberá tratarse de ahora en adelante. La pasó mal Mercedes Ninzi. En los últimos días, en el aire del ya finalizado polémico programa de Mariana Fabiani en la pantalla de Canal 13 se desmayó y tuvo que ser hospitalizada de manera inmediata. Me sorprendió porque yo nunca falté a ningún programa y me pasaron todas juntas, reflexionó desde su internación. Con los días, a pesar de un mal diagnóstico inicial, los fuertes dolores de cabeza que provocaron su desvanecimiento fueron mermando y llegaron a la conclusión que el origen de todo podría ser hereditario, estoy mejor, ya no me duele la cabeza. Estuve 11 días con dolor y ayer me senté por primera vez, avisó. Mi médica me explicó que era una cuestión física, no emocional, y me hicieron una punción para descartar que fuera algo más grave. Si no me hubieran hecho la punción no hubiera estado tantos días internada, le dijo a Fernanda Iglesias, en su programa en mucha radio FM 89.5. Hoy voy a tener mi primera salida para ir a un control. La médica me dijo que puede ser algo hereditario, pero nunca en mi vida tuve dolor de cabeza. Yo le decía a Mariana, me estoy muriendo y nadie se da cuenta, y pensaba en mis cuatro hijos. Le decía que me quería morir en la calle haciendo notas, no adentro de un estudio. Un horror, recordó sobre el día en cuestión. Me hubiera gustado ir la última semana, pero no podía estar sentada. Estuve en terapia intensiva y en sala común mirando el techo. No me dijeron que baje un cambio, pero bueno. Tuve algunas propuestas para tele pero ahora no puedo ni pensar, también tenía pensado irme de vacaciones pero no creo, afirmó sobre su futuro. Puedo vivir sin trabajar en tele pero sin radio no. Vamos a ver qué pasa, quiero vivir el día porque uno no sabe qué va a pasar al día siguiente. Si uno se la pasa haciendo proyectos, no vive el día a día, término. Me dijeron que tengo síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, una cefalea por hipotensión endocraneana por punción lumbar. Lo tuve que escribir porque me es difícil explicarlo, contó en otra entrevista. Estuve acostada, en posición de 90 grados. Para ver si puedo recuperar líquido del cerebro que aparentemente perdí cuando me hicieron la punción lumbar en la Trinidad, terminó la periodista.